Arden mis labios por ti, cubriéndome de amor Hoy que eres mi dueña, santa aquella, en mi corazón Hoy que eres mi dueña, santa aquella, en mi corazón Hoy que eres mi dueña, santa aquella, en mi corazón Hoy que eres mi dueña, santa aquella, en mi corazón Hoy que eres mi dueña, santa aquella, en mi corazón Hoy que eres mi dueña, santa aquella, en mi corazón Hoy que eres mi dueña, santa aquella, en mi corazón Hoy que eres mi dueña, santa aquella, en mi corazón Hoy que eres mi dueña, santa aquella, en mi corazón y el sol esta una amiga tal vez sublínea de el libre y de tu dolor y el sol el sol y el sol del dolor y el sol y el sol y la huerta Si tengo alguna pena, son las fuerzas legumbrosas Pero que alegría es que suene algo, chica, no sabe buena goza ¡Vamos a llevarme! ¡Vamos a llevarme! ¡Vamos!